Buenas a todos, mapecitos. Continuamos en el Tales of Berseria, y vamos a continuar con la historia que tenemos que ir ahora para Puerto Zexon, y como me queda solo una botella para estas de teleportar, me voy a ir... andando. ¿Cómo se ha hecho, Lifeset? No hay un buen día, pero... ¿Eso es lo que es siempre, Jerooga? ¿Tienes que empujar? ¿Tienes que empujar? Rokuroo es el rey de Góma, Aizen es el rey de la hermosa, Nagiru es el maldito, y Magiru es el maldito. ¿Tienes que empujar? ¿Tienes que empujar? Hmm... Es una pregunta científica. ¿Tienes que empujar? ¿Tienes que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Tienes que empujar... ¿Tienes que empujar? Me destrozaba, y... Su menudo es la cosa que se mejan en tu. ¿Tienes que empujar? Eso se apura... Es decir que se puede. Es decir que quieran si... Me da una vida. Te juro es decir que tienes una bien. Un truco... ¿Este... ¿Qué es eso? ¡Eso es que la gente te va a caer! ¡Por lo menos, la gente te va a caer en todo el mundo! cofre, creo que me dieron un sombrero de copa, pero abrí dos y no me dio o sea, aparte de ese me abrí dos y no me dio nada, ninguno de los dos gatos hemos llegado a Puerto Sexton cuatro monedas de Dales este cofre está cerrado no lo abrí un trozo de bronce, que extraño porque yo estuve aquí ya cuando tuvimos que venir a quemar la mercancía me parece, no sé muy raro por aquí nada, nada vale, no, pensaba que teníamos que hablar con Benwick pero no, tenemos que hablar aquí con otro de la tripulación ¿sí que hay que salir? sí, he salido a la policía ¿estás de vuelta? sí espera un poco ¿estás de vuelta? ¿estás de vuelta? ¿estás de vuelta? ¿estás de vuelta? sí ¿estás de vuelta? si, hasta que vuelvan los exploradores oh, qué bonito el atardecer tenemos charlas vamos a hablar primero con ah, es que rocuro está en el barco ¿qué? ¿qué es lo que has hecho? ¿qué es lo que has hecho? no, no, no 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 Vale, voy a ir. Antes de ir a la estrella, hay otra conversación por allí. Quiero ir a ver qué es. ¿Quién está por aquí? ¿Ah, Aizen? Sí. ¡Vamos a ver qué es! Vale. Si el ejército se vuelve y nos ha vuelto, entonces, no, no, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿No hay que decirle que el ejército con el señor? ¿No hay que decirle que el señor? Sí. Pero, lo que me lo que le pido. ¡Atención! Si hay algo que hay, ¡muy bien! ¡Vamos a llamar a los chicos de la serie! ¡No hay que decirle que el señor! Y ya está. Ahora sí voy a ir a hablar con... no sé, con quién tengo que ir a hablar. Pero vamos hacia la estrellita. ¿Qué tenemos por aquí? Mata el tiempo en el puerto. Pues listo. Ah, está Maguilo aquí. ¡Ay, qué mano! ¿Quieres que te quiero? ¿No? Ahora sí, ahora sí. No necesito. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Puedes hacer que me llame al Trio? ¿Puedes hacer algo así? Bueno, me llame a la tienda. Pero... no, no me llame. ¿Puedes hacer algo así? ¿Puedes decirle a ti? ¿Puedes decirle a ti? ¡Puedes hacer algo así! ¿Puedes hacer algo así? Si te pierdes, te vas a olvidar. Si te vas a morir, nunca vas a morir. Pero eso es así. ¡Vamos bien! Pero, pero ayúdame, que queres un montón de cosas. Por el mismo tiempo... ¿Verdad? ¿No? Sí. Ahora mismo tenemos solamente a Velvet. ¿Vale? ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. Seguro... A ver, es un año de 230. ¡¡Where?! ¡Que ha sido el armón! ¡Suscríbete al canal! 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 Están pegando los dos a mí, supuestamente se iban a pegar entre ellos, ¿no? A ver cómo van las vidas... Pues van igual, bueno... Este va un poco menos... No sé si me llegarán a decir el nombre de este tío... Pero es que es... Sabéis... ¡Ah, todo el día me han quitado! ¡Ay! ¡Mira bien ahí! ¡Ay! ¡Bueno! Me voy a tirar una gurita... No sé, he curado, bro... Ahora no puedo, tengo que esperar... Bueno, está casi, está casi No va a caer Ah, bueno, con que derrotas Vamos a... Vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, a la vez! ¡No te lo mandaste! ¡No te lo mandaste! ¡Puede! No puedo decir nada No puedo decir nada ¡No lo dejemos de que no lo dejemos, Aizen ...es que se ha convertido en un camino de vida. ¿Qué es eso? ¿Tienes un gran Zabí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el lado de Melchior. ¿Verdad? Si lo haces, si lo haces, lo haces al principio. No es tan sencillo. Es por eso que estoy aquí. ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Verdad? 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 No hay que preocuparse. No hay que recordar las veces. ¿Verdad? 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 No hay que decirte de ti. Al contrario... Me parece que te haré. No lo he hablado. Por eso, la sangre está en la sangre. Es una barrera y un montón de bichos. ¡Vamos! No, no puedo decir nada. Pero hay una enfermedad en la Lugresa. ¿Ellenoa, ¿qué es tu espíritu? Me ha perdido. Me ha perdido el espíritu con el espíritu en la izquierda. ¿Velvet? ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No. ¿Dónde está la barrera? Que ahora mismo no la podemos cruzar. Entonces tendría que ir por el otro lado y supongo que habrá otra escalera. Y en esa escalera estará El otro El otro que necesitamos desconectar 64 manos de gatos Mira Creo que estoy viéndola Aquí tenemos la escalera Vamos a ver si está arriba 64, 67, 68 Ahí tenemos un cofre Voy a ir a por él ¿Dónde está? ¡Me he perdido de vista! ¿Dónde está el cofre? Ah, vale Batalla de apanacia Estoy viendo que allí hay otro cofre Tengo que ir por este lado Y por allí está el mecanismo O el pilar O como lo queráis llamar Así que voy a ir primero allí Como tengo que volver Aunque si hay un otro cofre allí Espero que no Vale Y con esto se supone Creo Que quitamos la barrera del todo Efectivamente Ya podemos pasar ¿Todo a ver? Aizen. Hmm. Ahora... algo que se ha cambiado. No hay cosas que necesitan, pero... No puedo. Yo... he llegado a la cruz de Dios. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Unas de Tails. Y no sé... ¿Por aquí hay un cofre? Bueno, ahí está la escalera. Si pudiera dar la vuelta. Saltar. Cogemos todas estas manitas. 94 ya. Y voy a ver si veo la escalera de nuevo. ¿Por dónde estaba hasta el principio? Creo que estaba por aquí. Mmm... no lo veo. Sí. Voy a ver... Voy a recoger el cofre que me he dejado arriba. Y ya podemos continuar. Este cofre está abierto. Aquí tenemos otro con monedas de gatos. Aquí tenemos otro con monedas de gatos. A ver qué contiene. Tal es mal antifuego. Bueno, ya tengo moneditas para abrir otro cofre de gatos. Espero que el próximo... me dé algo. Voy a saltar. Voy a coger esta monedita y... Voy a ir para arriba. Aunque lo que viene ahora creo que tiene pinta de ser... Eh... Largo y... Bueno, importante y... Y... Todo. Lo vamos a liar. Mira, hay aquí un cofre. Y es de los buenos, creo. Destroza caparazones para Belbet. Se lo voy a poner. Voy a ir por aquí. No sé si me he saltado algún cofre. Un montón de bolitas. Tiro para arriba. No hay nada. Así que... Seguimos subiendo. Buah, la escalera. Belbet. ¿Altrius, ¿a qué habilidades que usan? A la izquierda de la izquierda. Y además... El espíritu de la izquierda. Pero... El espíritu de la izquierda. El espíritu de la izquierda. Ahora... El espíritu de la izquierda. ¿Perdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.